Abra la puerta señora Vendame un canelacito De mi unto, de mi otrito Hasta quedar chupado Abra la puerta señora Vendame un canelacito De mi unto, de mi otrito Hasta quedar chupado ¡Otro, otro, otro carlazo! ¡Ay, ay, ay! Pásenme pronto por favor Quiero olvidar lo que es amor Aunque mañana lloraré Mi soledad y mi abarjor Te estoy chupado, ¿qué hará? Y ya voy entrando mejor ¡Tú puedes ser! ¡Tú puedes ser! ¡La unión va a ser la fiesta! ¡Abró la puerta señora! ¡La unión va a ser! ¡Tú puedes 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 ser! ¡Abró la puerta señora! Vendame un canelacito De mi unto, de mi otrito Hasta quedar chupado ¡Abró la puerta señora Vendame un canelacito De mi unto, de mi otrito Hasta quedar chupado ¡Pásenme pronto por favor! Quiero olvidar lo que es amor Aunque mañana lloraré Mi soledad ni mi amargor Ya estoy chupado ¡Que caray! ¡Ya voy entrando mejor! ¡Así! ¡Unido desde el fin! ¡Que viva la fiesta de mi pueblo! ¡Arriba! ¡Eso! 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 En la noche pasaré Con tu melón con amor Aunque mañana lloraré Mi soledad ni mi amargor Ya estoy chupado ¡Que caray! ¡Ya voy entrando mejor! ¡Para el Ecuador y el mundo! ¡En fin! ¡Y ya muchachis! Adiós, adiós, adiós